Ya viene corriendo la invitada, llegó, llegó Lima, un ser muy especial y es que hoy tenemos unas razas que yo creo que ustedes están aprendiendo no solamente a conocerlas sino a amarlas también, pues Lima es un viringo peruano o perro sin pelo. Ingrid, bienvenida y hablemos entonces de quién es Lima. Hola Cristian, muchas gracias. Bueno, Lima es una perra sin pelo del Perú, es un perro que es patrimonio del Perú, fue declarado patrimonio en el año 2001 y desde entonces se ha creado el Comité para Protección de la Raza, que vela pues para que las exportaciones del perro sean con toda la documentación correcta, para que los criaderos sean criaderos responsables y la raza no se modifique ni se pierda. Son perros tipo primitivo, lo cual quiere decir que no han cambiado su morfología durante miles de años. Ellos son perros de culturas pre-incas, entonces son una raza muy antigua. Así es, y vemos que es completamente despierta, quiere reconocer todo, está pasando por todos los lugares, pero hablemos un poco de esa parte de las necesidades también, porque cuando hablamos de un perrito sin pelo, me imagino que hay que tener ciertos cuidados especiales también durante su día a día. Hablemos cómo es ese cuidado de Lima. Bueno, el cuidado de Lima es muy básico, yo trato de no usar muchos productos en la piel, porque los poros se pueden obstruir y generar granos, a ellos les da acné como a nosotros, les dan barros, les dan espinillas, entonces el cuidado básico es una exfoliación quincenal, si se requiere una exfoliación cada ocho días. Se hace con lufa, que es el estropajo, el que nosotros llamamos estropajo, y con un champú a base vegetal, entonces pues no hay productos como tal para perros sin pelo, todos los productos son para perritos con pelo, entonces lo que hacemos es tratar de usar lo que tenemos y de no alterar mucho la piel, o sea, dejar que tenga su grasa natural, se pueden usar bloqueadores de uso humano, en estos colores manchados y en los colores claritos, que tengan protección 50 y cremas humectantes, pero solamente en la noche, los bloqueadores se deben retirar con un baño, o sea, si en el día le echo bloqueador, en la noche la tengo que bañar y retirar el exceso, para evitar lo que te decía de las espinillas, que tienen que comer un alimento super premium, que no sea a base de pollo, ¿qué se hizo? Ya viene, ya viene por el corriente de Lima. Que no sea a base de pollo, o pueden comer dietas barf, les va muy bien con esas dietas. Hablemos un poco de ese proceso también de su llegada a Colombia, porque hay ciertos trámites distintos, porque como tú dices, es una raza que está protegida desde la misma ley peruana, ¿cómo llegó acá? Bueno, Lima llegó el año pasado, fue un regalo de mi suegra, fue como el mejor regalo del mundo, es una loquita. Y ella, digamos, para los trámites uno tiene que consultar primero con el criador, el criador registra la camada, registra el cachorro en el club de Perú, y luego con esa documentación que incluye la genealogía, el estándar de raza, hay que ir al comité de protección de la raza para que te autorice la exportación. Todos los documentos los puede hacer el criador, pues en nuestro caso los hizo el criador, pero uno puede ir y hacerlos personalmente, el comité de protección no te cobra nada, pero el que en el club sí cobra por los certificados genealógicos. Así es, y hablemos un poco, digamos, creo que nos quedó claro que es bastante activa, creo que todos los televidentes ya se dieron cuenta, pero ¿cómo es su temperamento? Es también, digamos, de esos seres que necesitan mucho cuidado, estar todo el tiempo al lado de ellos, o es completamente independiente, ¿cómo es ese temperamento y esas características de esa raza? En general los viringos son perros que son muy, muy apegados a su familia, y al mismo tiempo son muy alejados de los extraños. A ellos no les gusta mucho que los toquen, no se sienten muy cómodos en lugares donde hay muchas personas, personas, digamos que el temperamento del viringo es constantemente alerta, como ves las orejas siempre están alerta, siempre está buscando como qué hacer, dónde moverse, dónde hacerse, no les gusta sentarse o echarse en el piso, yo de hecho ando con una cosita para ponerle porque ella no se echa en ninguna parte, pero en general son perros... Debe ser también porque al no tener pelaje pues como que son más sensibles, ¿no? Son muy sensibles, y yo creo que esa sensibilidad también se transmite a la parte emocional, porque esa sensibilidad está presente en el momento en que alguien la quiera tocar, en que alguien se le acerque muy brusco, ella se va a retirar y se va a asustar. Eso es algo que las personas si quieren tener un viringo deben tener en cuenta, o sea, va a ser un perro que no va a ser muy sociable con las personas y va a ser muy amoroso con la familia, son ideales para los niños si el niño está dentro de la familia, porque por ejemplo en mi casa no hay niños y Lima no se lleva bien con los niños, pero es un caso particular, porque conocemos muchos que aman los niños y que son súper sociables, entonces el carácter en general, nerviosos, alejados de los extraños y muy amorosos en la casa. Pero cada uno tiene su propia personalidad, y vamos en estos momentos a saludar a Susana, bienvenida a Mascotas al Parque. Sí, señor. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien. ¿Tienes mascota? Sí, tengo dos. ¿Tienes dos mascotas? ¿Qué mascotas tienes? Susi, ¿cómo se llaman tus mascotas? Tengo una que se llama Milu, la otra que se llama Lina. ¡Qué lindas! ¿Y las quieres mucho? Milu es un yorkie y Elena es un bulldog. Uy, pero sabes mucho de perros también. ¿Las amas mucho? ¿Qué? ¿Amas mucho a tus mascotas? Sí. Bueno, precisamente como las amas, acá te vamos a dar un regalo de una ancheta para el aseo de tus mascotas, y gracias por estar conectada con nosotros. ¿Estás aprendiendo mucho de animales? Sí, gracias. Hola. Gracias a ti por llamar, Susi. Muchísimas gracias. Recuerden la línea telefónica, 268-6030, y por interno te piden los datos y te informan sobre cómo puedes reclamar tu ancheta. Vamos, Ingrid, despidiendo y hablemos de esa conciencia, de esa conciencia que debemos tener a la hora de conocer una mascota con unas características especiales, como por ejemplo las tiene Lima. Bueno, para mí, pues mi invitación es que antes de adquirir una mascota, sea adopción o compra, hagan una búsqueda concienzuda del criadero, del lugar donde van a adquirirlo, del tipo de perro que van a adquirir, o sea, de su comportamiento, su psicología, de cómo se va a comportar en la casa, porque muchas veces caemos en el error de que compro este porque es bonito, y luego los abandonan porque no se comportaron como querían. Mi invitación es a eso, a hacer una compra consciente de las mascotas, a investigar los criaderos donde compramos las mascotas, porque hay muchas personas inescrupulosas que hacen negocio con ellos. Entonces, si yo tengo un perro que tiene pedigrí, no necesariamente quiere decir que lo voy a cruzar. Así es. Por ejemplo, mi perra está esterilizada, es una decisión que yo tomé porque no me considero la persona idónea para una cruza. Entonces, esa es mi invitación, a que conozcan la raza, a que conozcan las mascotas, cualquier duda nos escriben, nos dicen. Es que eso se formó como una pequeña comunidad sobre el perro sin pelo, porque aquí nadie sabe nada de eso. ¿Y dónde te pueden inscribir? ¿Cuál es la red social? El arroba es limacalata. Calato significa desnudo en quechua, pues viene del quechua, que significa desnudo. Es lima, arroba, limacalata. Y ahí nosotros siempre respondemos todas las dudas, las preguntas. Así es. Qué lindo poder conocer una raza distinta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, arroba limacalata, entonces, para que conozcan más sobre este lindo viringo peruano.